Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos además al canal de S2K Magic Aprende Magia en 7 minutos. Hoy vamos a comenzar por fin los juegos de la lección número 12, los volteos de cartas. Una lección en la que vimos cómo dar la vuelta a cartas secretamente sin que el espectador se dé cuenta de ello y poder beneficiarnos nosotros a la hora de hacer nuestros trucos. En concreto, hoy vamos a ver un efecto muy inquietante, con un nombre no menos inquietante, se llama La Aparición Fantasma y bueno, simplemente con ese nombre, pues supongo que ya estaréis deseando ver qué es lo que sucede. Bien, pues vamos a comenzar con esta aparición fantasma. Lo primero de todo es darle la baraja a un espectador, que la mezcle, que compruebe si quiere que es una baraja completamente normal, que no tiene absolutamente nada, que la mezcle todo lo que quiera, incluso que la corte, que haga lo que le apetezca con la baraja. A continuación, le vamos a dar a elegir una carta, por ejemplo, esta carta. Yo no quiero verla. Memorizarla. Sí, bueno, pues una vez que tenéis la carta memorizada, le vamos a pedir un espectador que nos diga alto cuando quiera. Por ejemplo, ahí, ese paquetito de cartas, que termine de caer. Muy bien, ¿vale? Pues ahora, una vez que tenemos ya la carta perdida, en cualquier lugar del mazo, la vamos a perder todavía más, haciendo una serie de cortes, ¿vale? Y mezclando la baraja. De modo que... ...la tengamos completamente... ...perdida... ...en cualquier lugar de la baraja. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, pues simplemente vamos todavía a complicarlo un poco más. Vamos a seguir mezclando, pero vamos al mismo tiempo ir comprobando que nuestra carta, bueno, pues que no esté entre las cartas que vamos dando la vuelta. ¿Por qué? Pues porque nuestra carta, poco a poco, habrá ido desapareciendo. ¿Vale? Bueno, pues no sabemos si está o no. Realmente hemos ido mostrando las cartas poco a poco. Pero, bueno, lo único que vamos a intentar ahora es, una vez que hemos girado todo el mazo, vamos a tratar de averiguar nuestra carta con un ayudante muy especial. Se trata de Clotilda, nuestra gomita Clotilda. Y vamos a utilizarlo, vamos a colocarla sobre la baraja, ¿vale? Y como queda un poquito suelta, pues lo que vamos a hacer va a ser tensarla un poco, haciendo una especie de, bueno, pues de bocadillo de la baraja, ¿vale? Dándole una vuelta sobre sí misma. Bueno, pues ahora ya lo único que nos queda es invocar a Clotilda para que nos ayude, en manos, nuestro ayudante más experimentado, para que nos ayude a encontrar la carta que habíais elegido. Y simplemente tenéis que nombrarla y Clotilda la averiguará, la encontrará. Así que, ya sabéis, cuando contemos tres, decís su nombre. Uno, dos, tres. Y aquí Clotilda nos ha sacado una carta que es vuestra carta elegida. Bueno, espero que os haya gustado el efecto. Vamos a explicar cómo se hace. Vamos a dejar a Clotilda aquí aparcada. Lo primero que hacemos, como ya hemos visto, es darle al espectador la baraja para que la mezcle, ¿vale? Que elija una carta cualquiera. Imaginaros esta misma. Que en concreto es un 8 de diamantes. Bueno, pues esta carta lo que tenemos que hacer es controlarla a posición superior, ¿vale? Por el método que queráis. Yo durante el vídeo he utilizado el control por salida interna, ¿vale? Dejamos la carta en este lado. A continuación, cortamos, la dejamos arriba. Ya estaría arriba. Podemos mezclar. Con lo cual, pasamos la carta a posición inferior. Y ahora seguimos mezclando y vamos pelando cartas de una en una hasta que la llevamos a posición superior, ¿vale? Una vez que tenemos la carta en posición superior, hay muchas técnicas. Os habrá aparecido por aquí arriba en algún momento el enlace a todas las técnicas del curso que hemos visto. Y ahí podréis ver cortes falsos, mezclas falsas, cómo controlar cartas, ¿vale? Porque es bastante importante. Una vez que tenemos la carta aquí arriba, lo que hacemos es una separación de meñique bajo ella para ir volteando. Cuando hacemos la separación de meñique con mano izquierda, la pasamos a mano derecha y transferimos esa separación al pulgar. Y a continuación vamos volteando paquetes y los vamos colocando encima, ¿vale? Podemos ir mostrando las cartas, si queremos, ¿vale? Con esto que conseguimos hacer el volteo de la carta del espectador o dar la vuelta a la carta del espectador mediante la técnica del volteo de paquetes, ¿vale? Aquí vais siguiendo viendo cartas hasta que finalmente llegamos a la separación, ¿vale? Nos llevamos el paquete, mostramos las cartas, las que podamos, incluso ni siquiera hace falta que las mostréis para el efecto y lo colocamos encima. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues tener toda la baraja en un sentido menos la carta del espectador que habrá quedado completamente volteada. A continuación hacemos una separación de meñique en la última carta, ¿vale? Dejando la carta del espectador aparte y utilizamos ya nuestra goma Clotilda. Tiene que ser una goma que tenga cierta tensión, ¿vale? No vale una goma que no esté tensionada o que no sea rígida porque el efecto no saldrá, ¿vale? Entonces metemos la goma justo por encima de la separación, ¿vale? De modo que tendremos la carta del espectador por un lado y el paquete con la goma por otro. Como la goma queda muy suelta, pues entonces ya lo que hacemos es estiramos de un paquete, ¿vale? Nos llevamos un paquete, lo dejamos colocado al lado, le giramos para que quede invertido y completamos el sándwich por debajo. De esta forma, ¿vale? Repetimos. Tenemos la baraja con la carta del espectador. Cortamos un paquete, lo giramos y lo llevamos a la parte de abajo haciendo una especie de sándwich. Y ya simplemente nos queda pues contar la historia que queramos y dejar que la física actúe porque en el momento que dejemos la baraja quieta sobre la mesa, el mazo girará sobre sí mismo y nos lanzará la carta del espectador cara abajo, que será la carta elegida. Bueno, pues espero que os haya gustado este efecto. Muy sencillo, muy fácil, con nombre inquietante y, bueno, podemos añadirle una historia no menos inquietante a esta aparición fantasma. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un pulgar arriba muy muy grande. Si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal y activar la campanita de YouTube, que eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!